El monte trae tu sombrero, abíganos y sopla hoy Y desde el monte trae tu aliento, abíganos ¿Dónde estaría y dónde estaría si no hubieras dado la vida por mí? Cautivaste mi alma y dónde estaría sin tu amor La cruz es recuerdo constante que siempre estarás pensando en mí Lo siento amado y puedo amarte con todo mi ser La cruz es recuerdo constante que siempre estarás pensando en mí Lo siento amado y puedo amarte con todo mi ser Traigan los bongos, están ahí los bongos, no me dan las manos Y todo es de mi Cristo, por él y para mí Todo es de mi Cristo, por él y para mí Todo es de mi Cristo, por él y para él Una vez más Con todo es de mi Cristo, por él y para él Y a él se hará gloria Y a él se hará gloria A él se hará gloria Y 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 a él se hará gloria Levanto mis manos Levanto mis manos Levanto mis manos Te quiero adorar Y tu rosa quiero ver, te quiero adorar Dios, Señor, Dios, Señor Tu gloria llena la tierra Y Dios, Señor, Dios, Señor Tu gloria llena la tierra Yo adoro al Rey Yo adoro al Rey Yo adoro al Rey Al Rey de gloria Yo adoro al Rey Yo adoro a un rey, y yo adoro al rey, al rey de gloria. Se quita gloria, 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 se quita gloria. Yo te encuentro sobrenatural Con tu presencia deseo Con mi alma en el desierto Espíritu Yo te encuentro sobrenatural Con tu presencia deseo Revisamos las cuerdas Con una cuerdas menos tocamos Vamos al desierto Es la de sí ¡Buena, Satanás! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Se revientan las cuerdas! ¡Y se revientan las cuerdas! ¡Así como se revientan las cuerdas! ¡Se rompen las cabezas! ¡Ajá! 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 ¡Fuera, Satanás! ¡Qué lindo que es adorar a Dios! Cuando uno adora a Dios, nosotros también, hija. Cuando uno adora a Dios, las cargas se van. La Biblia dice que Él habita en la alabanza de su pueblo, ¿me entiende? Él habita en la alabanza. O sea, los ministerios que no tienen adoración, que no tienen alabanza, son ministerios secos, ministerios muertos. La adoración hace descender la presencia de Dios, ¿me entiende? La adoración hace que los cielos se abran, que el fuego de Dios llegue a su vida, que el fuego de Dios toque su corazón, ¿me entiende? Y la Biblia dice, todo lo que respira alabia Jehová. Salmo 115, adóralo con símbolos resonantes, adóralo con arpas, adóralo con la garganta, deleítate. Dios ama que lo adore, le fascina, ¿eh? Vamos con algo rápido ahora. Cuentan de un Dios que hace maravilla. A su pueblo, gracias a Él, conquistaron un reino. Tomaron ciudades En su nombre Le llaman guerrero Le llaman guerrero Le llaman guerrero Y oba de los ejércitos Le llaman guerrero Le llaman guerrero Le llaman guerrero Y oba de los ejércitos ¡Vamos con las palmas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale, dale! ¡Ahí va! ¡Oh! Cuenta de un Dios Gracias a Maravillas Dándole poder A su pueblo Gracias a él Conquitaron reinos Tomaron ciudades En su nombre Fue cantando Acompañado De sonido De bocinas Fue cantando Muchas veces gritando A mi gato A su trono Mita el fuego Desde el desierto De caloreto Recibe el fuego ¡Fuego de Dios! ¡Salviti! ¡Vamos! 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 ¡Una vez más! ¡Yo vayé mi guerrero! ¡Una vez más! ¡Yo vayé mi guerrero! ¡Y con mi alabanza pelearé! ¡Pues no es mi guerrero sin nada de Dios! ¡Cansando a los lloros! ¡Yo vayé! ¡Pues no es mi guerrero sin nada de Dios! ¡Si no hay trompetas! ¡Yo vayé! ¡Pues no es mi guerrero sin nada de Dios! ¡Con suerte al cabo! ¡Toma que te lo ritmos! ¡Yo gritaré! ¡Zarrá la parra! ¡La gana de agarrar al diablo a la trompa de alzán! ¡Hay fuego de Dios! ¡Tiene que recibir el fuego! ¡El fuego tiene que recibir! ¡La adoración rompe las fueras! ¡Satanás! ¡De las vidas! ¡Fuera de los corazones, de las almas! ¡Basta, basta de la gente malhumorada, de los problemas, de las iniquidades, del coronavirus! ¡Fuera, Satanás!